Música Muy buenas, muy bien amigos, ¿cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Pokémon Uranium Cazayoutubers Con lo que veis en el anterior episodio pasamos por las cuevas láctimas, como se diga Dios, es que el viento del anime, joder Captuamos dos nuevos Pokémon y lo hemos dado tal cual No he ido a ningún sitio si no tienen el mismo bloque de Pokémon Básicamente, así que de esta forma voy a ir con Zamor Porque me he estado pensando mientras que iba a entrar a grabar Que iba a empezar con el de lucha para investigar esta zona A ver que hay por aquí Hola amigo, ¿qué pasa? Vamos a pelear, a ver lo que tiene ¿Es un domarragones? Espérate ¿Me estás diciendo que ese bicho es un dragón? Y también es hielo, o sea, un dragón hielo Válgame Venga, entonces, de munición Interesante El tiempo Fafur, sigo Demolición Seguimos Yo voy a seguir Otro estima Vale, a ver Así Vale, estoy viendo la hora El cable tengo que desliarlo, que se me ha liado ahí Un poco Baral Baral Voy a poner a Daru Pues que enseñe ya hielo Vale, hielo Ya sabéis He sigo de experiencia Lo malo es que no puede pegar a Dragon, tío No contaba con esto Cayo Vale Los puticos Está bien Tracton Tracton Ya sé quién es Sí que tiene Pokémon, tío, este Vale Demolición Cambio de marcha Voy a aumentar Vaya tela Pero callo Bien, chozamos No te estima Es que este es terreno Ojito A Tedla Hostia, Tedla, tío Espere, te voy a sacar a Betty No me fío Creo que es más rápido Tesla que Daru Creo Vale, me ha lleno Cargado la Es que veo eso Y me recuerda a Goku, tío Cuando se lanzaba En plan Qué guapo Pero ha caído Adiós Dime 49 Vale Y veo que Es el mismo camino O sea que voy a volver por aquí O sea Amigo, ya sé Qué camino Claro, cuando yo vi esto Había que volver por aquí Vete Me dejaba una puta Me dejaba una vuelta tonta A ver Cómo tengo el equipo Creo que puedo ir así bien Teniendo cuidado Hostia Amigo Vale Esto lo he visto Voy a quimitar Porque algunos No quiero pelear Porque luego pasa lo que pasa Vale Yo voy a evitar Evitar estos dos Voy a usar el referente Cuidado Menos mal Vale Porque quiero llegar al otro lado No me fío ya de este terreno Vale Seguimos por aquí A ver qué hay Mira Mira un objeto Carburante Bueno No está mal Vaya tiempo Tíos Voy a intentar Imitar a los entrenadores Todos los Bien Intentar Conterme el camino ¿Qué cojones? Una pista de estas A ver Vale Vale Creo que Lo he encontrado Lo encontré Cuidado Hostia Otra Eh Pokémon Pokémon Me cago en la puta Vale 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 Ah mira Pepita Para vender Para vender Sacar pasta Si Bien Bien Me encontré el camino Como el sueño Vale Vale Ahora esto es así Creo No mejoro vestido Veo Veo una cosa Estoy pensando una cosa A P ¿Los objetos? Mira evolutivo Ah vale Si Ya recuerdo A ver Ir a cara Rápida No se ha quitado Hay un objeto Que tengo que quitar Solo uno Me cago en todo Vale 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 Él lleva El objeto Corona Cungra Vale 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 Que no se Venga Ahora riesgo Es que hay que Esperarme con más dragones Tío Espete Este es otro Desafía De más Ah ¿Quién es? Oh Me cazamos Un demoliciel Debería de caer Debería de caer Bien 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 Me estaba asustando Con los dragones Te lo juro Estaba que te había preocupado Pero ha caído Un de más Frost Vale Vaya zona En serio Estoy Ya está ¿Sole de un dem? ¿En serio? Bueno Venga Seguimos Cuidado Vamos a otro Oh no Lo he de salio Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Y me he gastado Me cago en la puta Tío Hemos llegado Tíos Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? A ver Excepto Pokémon Venga Vamos a investigar Y en el próximo capítulo Pues veo que Iremos a poner gimnasio Y tengo que ver El Pokémon que tiene Los objetos Tío Porque estoy seguro Que me falta La cara rápida A ver Tiene que ser Uno de los cadáveres No Mira Este si tiene Cinturón negro Lo sabía Pues alguien A alguien Le falta Alguien tiene El objeto Me falta La cara rápida Y me está Mosqueando Pues nada Bueno Vamos a investigar La ciudad Bueno El pueblo este Vamos a empezar Por abajo Vamos a ver Contigo Ay que tienes Un saludo Soy el delgista Pokémon Algunos movimientos Tentados Oye 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 Triturar A ver Quien puede Aprender A triturar Todos Hasta Zammor A Dragon Hombre Zamor Zammor 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 Tan con triturar para las rocas le voy a quitar el alacero que es un eme que aprende pero bueno dragon aprende triturar un globo? joder tio pues nada tengo aprendido triturar curiosa manera de aprend... vale cancelar mira aqui un objeto picoteo ahi caray meti que para matarlos bueno amigo cuéntame vos sois entrenados no es asi lo que sirve que estaris desafiando al girasio dentro de poco puede que deseis oir un consejo o dos venga para que se fiera girasio nevisca has de pasar una serie de pruebas estas han sido meditadas para probar vuestra fuerza como entrenador y vuestros servidores para hacer la elección correcta cuando sea necesario vuestra habilidad para adaptarse a las mas pecarias condiciones para ver vuestra fe sus pokémon y las suyas y lo mas importante la verdad de cisneri lo bueno y lo malo lo verdadero y lo falso que no se falla una de estas pruebas tendré que volver a realizarla de este comienzo hijo deja de decir que no es fácil ponerse de pie tras caer pero sigue y que te da lo que hace pa... que triunfante vamos a pasar la prueba y agotéis al líder Mairin voy finalmente desbloquear el verdadero poder de vuestros pokémon el poder de la mega evolución aquí es creo no? o es un anciano como yo sobre todo bueno os diré la verdad y es que yo soy a ser un alcohólico del dragón yo miento por toda la causa que los huesos sufran y una... como podría ser totalmente dando el consejo a entrenadores como agradecimiento por escuchar es mi... es el... Dignanita? que eso se pregunta bueno pues no podéis usarlo por ahora pero una vez me encantáis podéis utilizarlo para activar la mega evolución en un pokémon la... en serio? a ver que cojones? a ver aquí una de las misteriosas mega piedras permite mega evolucionar al Dignan 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 el topo Dignan la piedra de Dignan lol osea wish ya pues si el treno tendría que ver su mega bueno tengo la recamara por si cualquier cosa un pokémon pausepa supongo que es un movimiento que fue muy... mmmm... no tengo sofoco tengo un pokémon con sofoco pero... queda política rica que descansa en paz vale cadavero raro gracias va un cadavero raro... gr, claro de gratis pues gracias Es girarse, vale, cuidado, cuidado, cuidado Uy, habéis visto, ¿no? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto lo que ha pasado ahí, no? Vale, ha llegado el pueblo nevisca Vale, pero estoy encontrando el tiempo Vale Coño, ¿en serio? ¿Al pico? Si tienes un número, cambias por alderín No No te voy a dar Porque creo que no yo tengo El pueblo siempre es muy delicioso debido a la bolsa de nieve Toma un momento de descanso y mira los copos Descender Vale, aquí tiene que haber algo En esto O es posiblemente por gusto Es por gusto Vale Estoy pensando Además, aquí está la ciudad Arriba está el gimnasio Pero si voy va a pasar algo No sé por qué me lo vuelo Y tengo a Dragon muy bajo de nivel Y aquí va a ser bastante alto Siguiente Vale Vamos a ver Que va a ser mejor Bueno, muy bien Amigos Voy a dejar el piso Es muy corto Lo sé Es muy corto Pero viendo la situación No me quiero arriesgar Y más teniendo un Pokémon De bajo nivel Como es a Dragon No sé lo que me espera Pero si ya están hablando de Mega Evoluciones Creo que aquí ya empiezan las Megas O sea que Yo tengo que tenerlo todo preparado Por si cualquier cosa Gente En serio Necesito Concentración Así que voy a indicarme ahora A entrenar a Dragon Subiré un poco a Daru Y a ver lo que pasa Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dad más likes Compartidle más Y nos vemos en el siguiente episodio De vuestro Demente Entrenador Pokémon Nos vemos Adiós ¡Mmm, mmm, 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 mmm!